Buenas tardes y bienvenidos a Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión y tengo una de esas entrevistas en las que yo creo que engancha un poco a la gente porque es sobre alimentación, sobre qué comer. Hoy vamos a tener, a ella no le gusta hablar de dietista, no de dietas, pero sí de alimentación, ella de hecho es coach en alimentación, estamos hablando de Vicky Frau, autora del libro Alimenta tu Libertad, en este sentido, para darnos algunos consejos de cómo comer de la forma más saludable y cómo deriva esto, pues en un buen estado sobre todo físico y mental. Vamos a hablar con Vicky Frau. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Perfecta. Perfectamente. Bueno, vamos ya a empezar a hablar. Un poco de coach en alimentación, aquí ya cada vez los términos, no sé si son tal, ¿por qué coach? Vale. Porque a lo mejor quieres desmarcarte de otras cosas, de dietista, de nutricionista o no sé. Sí, por supuesto, porque un coach no hace la misma función que un dietista o un nutricionista, un dietista y un nutricionista hace dietas específicas para las personas por un objetivo concreto, lo más común es el bajar de peso, pero también puede ser por temas de salud. Sin embargo, un coach lo que hacemos es acompañar a las personas de un punto a otro en cuanto, bueno, en mi caso, en cuanto a su bienestar y su alimentación. Es decir, me vienen, por ejemplo, a mí mucha gente que no quieren hacer dietas o que han hecho muchas dietas y están cansados de hacer dietas. ¿Porque fracasan también o...? Porque fracasan, porque no les vienen bien, porque les genera muchísima ansiedad, porque es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Al final el objetivo es comer bien y tú tienes muchas maneras de llegar a ese objetivo, de comer bien. Y hay personas que no les viene bien que le digan, por la mañana esto y tienes que pesarlo de esta forma, reduciendo muchísimo lo que hace un dietista, nutricionista, ¿vale? Tienes que comer esto hasta ahora y esto hasta ahora. Entonces, esto a algunas personas no les viene bien, no les funciona, les genera mucha ansiedad, ¿no? Mucho esto ahora. Sin embargo, el papel del coach en este caso es o bien ayudarte a conseguir lo que el nutricionista, si quieres ser un nutricionista, te marca como objetivos, o generar otro tipo de relación con la alimentación donde tú aprendas a comer bien dependiendo del momento vital en el que te encuentres y de lo que quieras. Es decir, no es tanto marcarte una dieta, sino ayudarte a establecer esa buena relación con la comida para que tú sepas qué es exactamente lo que sí que te sienta bien y sepas, por supuesto, diferenciar entre los alimentos que son saludables y los alimentos que no. Vale, pero Vicky, la gente más o menos ya sabe lo que es saludable o no. Habrá gente que no. No sé dónde incides tú, porque yo me imagino que la clave tuya será dar con lo que alguien no ha percibido. Eso es. Porque casi todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, sabemos cómo se come bien, ¿no? Pero lo hacemos. Es decir, yo sé comer bien, pero lo hago. No lo hace, pero la gente sabe que cuando se va a comer un trozo de tarta así de grande… Claro, pero no lo hace. Entonces lucha, ¿no? De, ay, yo no debería comerme esto, pero me lo voy a comer. Y luego viene el remordimiento. Entonces yo les ayudo ahí a establecer esa buena relación con la alimentación y a decir, tú quieres comer bien, vale, pues yo te ayudo a llevarlo a cabo. No solo a pensar qué es lo que quiero hacer, o sea, no solo a deseo comer bien, sino te ayudo a que lo hagas. Vale, pero por ejemplo, en algunos dietistas que, por ejemplo, yo he estado en alguno de un compañero, a Víctor. Ah, le conozco, maravilloso. Le mando un saludo, la verdad que Víctor es estupendo. Y ya haremos alguno porque siempre también nos da los consejos, pero en este caso es otro punto de vista. O sea, pero por ejemplo, yo cuando acudí a él, yo no tengo problemas. Y mira que he podido ser goloso, pero no tengo problemas con los dulces. Él va a otro sitio donde yo pueda atacar, pues eliminar, no sé, una serie de datos de carbono, lo que sea. Pero por ejemplo, yo sé que él tiene problemas, él no, que algunos de sus clientes, él no, los dietistas en general. Por ejemplo, con tema de dulces, pues a lo mejor darle unas cantidades mínimas de un chocolate que sea, imagínate, negro con menos tal. No sé si ahí está un poco lo que tú puedas decirle, porque si no volvemos a lo mismo, sino decirle, mira, es que esto fuera. Entonces, yo creo que tú no querrás eliminarle todo porque entonces le entra una depresión. No, no, yo nunca prohíbo alimentos, nunca elimino nada. O sea, ayudo a la persona a ver un poquito más allá de la alimentación. Es decir, no solo trabajamos el quiero comer bien, sino ¿qué me lleva a comer de esta manera? ¿Tienes estrés o tienes ansiedad? Vale, vamos a trabajar ese estrés o esa ansiedad, no solo a través de la alimentación, sino con tu día a día. ¿Qué es lo que te estresa o qué es lo que te hace comer una tableta de chocolate? Y además te doy recursos... Es un componente más psicológico, más... Sí, más de acompañamiento, más de acompañamiento con esta función en la salud, de prevención de la salud y demás, pero también de acompañamiento de más de tú a tú. No solo toma, come esto, nos vemos la semana que viene, reduciendo muchísimo, por supuesto, y con todos los respetos, sino de, venga, ¿por qué no llegas hasta aquí? ¿Cuáles son tus obstáculos? Entonces, un coach trabaja con los obstáculos de la persona, ayudándole a pasarlos por encima o a observarlos. Oye, mira, te has dado cuenta que tú quieres dejar de comer pan todos los días, pero estás comiendo pan todos los días, vale. ¿Qué es? Hay un apego a ese alimento, hay una adicción a un alimento. Entonces, trabajamos también esos aspectos, quizá más psicológicos también de la persona, y los acompañamos a que reduzcan esa ingesta, por ejemplo, del pan, que es un ejemplo muy común, y que puedan, digamos, como liberarse de ese enganche a los alimentos, ¿no? Por eso siempre hablo de la libertad de comer, y por eso nunca prohíbo nada, ¿no? Sino, ¿qué relaciones estableces tú con este alimento? Y siempre digo, ¿quién controla a quién? En el caso del pan, es el pan que te controla a ti, tú ves un trozo de pan encima de la mesa y no puedes resistirte, y es la costumbre, ¿no? También hay un hábito de comer con pan, aquí comemos mucho con pan y demás. O eres tú que controla el pan, es decir, este alimento no es ni bueno ni malo. Ahora yo, mira, quiero comer un trocito, trocito, no de la barra entera, ¿no? Porque quizás si comes la barra entera, ahí ya hay una dependencia. Entonces, trabajamos también por esos aspectos. Vale, entonces, para que también la gente te pueda decir, ¿qué errores cometemos? ¿Qué consejos sueles dar tú que realmente ves que la gente hace de una forma incorrecta, desde tu punto de vista, no desde una dieta y tal? Sí, primero de todo, yo creo que no somos realmente conscientes de cómo comemos. Yo hay una herramienta que se la recomiendo a todo el mundo, que es un registro de alimentos. Durante una semana, apuntar qué desayuno, qué como, qué como entre horas, qué ceno, qué ingiero durante todo el día, ¿no? Y luego, al final del día, hacer como una observación de cómo me siento. Cómo está mi digestión, cómo he ido al baño, súper importante, cómo está mi energía, cómo está mi vitalidad, cómo está mi humor. Y esto hacerlo durante mínimo, mínimo, mínimo una semana. Entonces, cuando tú te pones a escribir todo lo que comes, dices, oh, guau, pero si esta semana no he comido nada de verduras, o solo he comido papas, o no hay ni una ración de pescado, o, ostras, miras, estoy tomando muchísimo café. Yo pensaba que tomaba poco café, pero estoy tomando muchísimo café. Entonces, lo primero es darse cuenta de realmente cuál es nuestra alimentación. Porque, si a lo mejor yo te pregunto, ¿qué cena está ante ayer? A lo mejor tú te acuerdas, yo personalmente, ¿no? Pero, vale, sí, más o menos, qué cena ante ayer, pero no nos solemos acordar, ¿no?, de lo que vamos comiendo. Imagínate, si te digo, hace tres días y el desayuno. Entonces, primero, toque de realidad, de cómo estoy comiendo, ¿no? Porque luego quizá puedes ver que no estás comiendo tan bien como tú piensas que lo estás haciendo. Pero, por ejemplo, ¿hay alimentos o formas de comer que hacen variar el estado de ánimo o...? Sí, y uno de ellos, y al que yo le doy mucha caña, es el tema del azúcar. Tenemos el azúcar por todas partes, por todas partes y de forma escondida, que quizá no seamos conscientes de que lo estamos tomando, ¿no? Y cuando hablo de azúcar, no solo hablo de la cosita blanca que nos podemos poner de forma consciente en este café, ¿no?, sino en todo ese azúcar que está escondido en los alimentos procesados, en las salsas, en los zumos, en los refrescos, en las bebidas energéticas, ¿no?, en los postres y todo lo demás. ¿Es el azúcar el... parece como que es el nuevo veneno? Bueno, no sé si nuevo del todo, ¿no?, pero... Pero lo es de grande. Sí, pero lo es, porque lo estamos tomando en muchísima más cantidad. Mira, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda tomar 25 gramos de azúcar, de este azúcar libre que se llama, no el de la fruta, ¿vale? Ese es un azúcar bueno, por favor, esto no lo podemos ni dudar, sino de azúcar libre. Es azúcar añadido o escondido, 25 gramos. Y hay una media en España de 75 gramos por persona adulta. O sea, estamos triplicando la cantidad media recomendada, el máximo de la cantidad media recomendada. Realmente hay un problema con el tema de azúcar. Y esto lo podemos ver, sobre todo en Canarias tenemos un índice de obesidad infantil bastante grande en proporción a otras poblaciones. Claro, por eso también entiendo la respuesta que me vas a dar, que a lo mejor tú tampoco eres de las que, por ejemplo, hay dietas o, sí, dietas o, sí, o nutricionistas que lo recomiendan, a lo mejor, pues, tener un control. Después también a lo mejor cuando llegue un día, por ejemplo, sabes que vas a tener una boda, pues, mira, no luches contra ello. No sé si ahí también hay un poco de consejo en eso. Sí, pero imagínate que todos los días son una boda. Es decir, que tú no tengas que luchar nunca con tu alimentación. Que tú sepas elegir de forma consciente lo que quieres comer y lo que no, sabiendo la repercusión que tiene esto en tu vitalidad y en tu salud. Por ejemplo, si tú llevas un estilo de vida saludable, comes normalmente bien, y luego un fin de semana sales por ahí, pues, nos tomamos la cervecita, los vinitos, voy a comer por ahí, tengo una boda, me voy de vacaciones. No pasa nada, no pasa nada porque lo rutinario en mí es comer bien. No pasa nada, por supuesto que al final vamos a sentir un poquito de indigestión, vamos a sentir más llenos y demás, pero se puede regular fácilmente porque tú tienes unos hábitos saludables. Entonces, cuando tú empiezas a ver la alimentación desde esta forma de, el alimento no es bueno ni malo, y yo puedo elegir lo que quiero comer, ya no necesitas dietas, ya no necesitas a nadie que te diga, hombre, está muy bien, asesorarse, acudir a profesionales para que te hagan de guía, que para eso estamos, pero llega un momento que no necesitas a un profesional porque tú ya has aprendido a comer bien. Vale, vamos a hablar de recetas, pero antes de las recetas hay gente que dice que todo lo que es bueno y sabroso y tal, engorda. No. ¿No? A ver, el jamón ibérico no engorda, ¿no? Claro, no engorda. Hay cosas buenas, una buena gamba blanca de huelva no engorda. Tampoco engordarás, no. Un alimento en sí no engorda. Siempre hay que mirar la dieta en global. ¿Engordas tú? Claro, eso sí. Engorda a uno, ¿no? Pero engorda con los hábitos que tenga en general y con la dieta general. No solo un día por comer una cosa tú no engordas, o un día por comerte un croissant con chocolate no vas a engordar, y dos días tampoco. Ahora sí es cada día y además comes cada día pizza, o cada día un montón de grasas, o alimentos procesados, o un montón de azúcar, hamburguesas, perritos, sandwiches, papas fritas, etcétera, etcétera. Ahí claro que vas a engordar, pero no porque las papas fritas o el perrito engorde, sino porque tú estás llevando una dieta que no es saludable, con un montón de alimentos que, bueno, yo algunos alimentos no los llamo alimentos, los llamo productos, porque no nutren. Un alimento te tiene que nutrir, tiene que dar a tu cuerpo lo que necesita, ¿no? Todos los procesados eso, ¿no? Exacto, todos los procesados, pero también hay procesados buenos, ¿no? Un bote de garbanzos hecho ya, idealmente conservados en sal y agüita nada más. Eso es un alimento, es un procesado saludable, ¿no? Entonces, tampoco vamos a demonizar a todos los procesados, porque hay procesados saludables, y hay ultraprocesados, que esos son los que no son saludables. Pero, Vicky, otra cosa, tema económico. El otro día iba a una gran superficie y compraba, iba a una comida, a un asadero con amigos, cada uno van llevando unas cosas, pues llevo el postre, yo llevo una botella de vino, o llevo lo que sea, vino poco, ¿vale? Bueno, si es un asadero no pasa nada. Bueno, pero era peor, yo creo que una caja de seis helados, de lo que tú quieras, tipo chocolates con tal, con corneto, lo que sea, 2,49, algo así cuesta. O sea, ¿cómo puedes competir contra eso? Es que, y sin embargo, vete a hacerte un potaje. Vete a hacerte un potaje, no sé si ahí hay un problema. Claro, ahí es donde hay que aplicar la conciencia, y luego sí que considero que el precio de los alimentos saludables es mucho mayor a los alimentos que no son tan saludables, ¿vale? Pero, ¿ahí qué precio tiene tu salud? Porque lo que no pagas en comer bien, lo vas a pagar luego en medicamentos, en poca vitalidad, en enfermedad, en desequilibrios. Entonces, ¿qué precio pones a tu salud? ¿Prefieres pagar 2,50 de unos cornetos o 2,50 de un kilo de garbanzos? Claro. ¿No? Porque un kilo de garbanzos te da para mucho. Entonces, no es tan caro comer saludable. No, me imagino que no, pero lo que pasa es que el otro es extremadamente barato. Lo que pasa es que el otro es muy fácil. Muy fácil. Es muy fácil. Tienes a un niño, es fácil de darle una merienda así. Claro, claro. Claro, le estás dando, eso sí que no vale nada, ¿no? Ahí no hay valor nutritivo. No, no, energía rápida y superficial. Y superficial, y va directamente a las reservas de la biosfera. Sí. Y al sistema nervioso, y luego tenemos a niños súper hiperactivos. Y a todos los colesteroles, el paquete completo. Los veganos. Hay teorías también que dicen que ser vegano no es estrictamente natural en la evolución del hombre. Claro, dentro del veganismo tenemos la parte de la dieta, que es una dieta 100% vegetal estricta. Pero luego hay temas de ética y moralidad, que tienen que ver con el bienestar animal. Entonces, no se basa solo en cómo de sano puedo estar, sino una forma de pensar y una filosofía de vida. De no matar. Sí, de no violencia y de respeto hacia todas las formas de vida, ¿no? En este caso. Pero además, se ha visto y se ha estudiado que las dietas 100% vegetales mejoran muchísimo la salud de las personas o el rendimiento físico incluso. Eso no significa que todas las personas del mundo tengan que ser veganas o vegetarianas, o lo que hablábamos de las dietas. Yo considero que no todas las dietas vienen bien a todo el mundo, porque cada persona tenemos un organismo que, por la condición que tiene, funciona de forma distinta. Y de ahí la importancia de cada uno encontrar cuál es aquella alimentación que a ti te viene bien. Y que vaya en coherencia con tu forma de pensar, con tu ética, con tu filosofía, ¿no? Entonces, las dietas veganas son saludables, estrictas veganas. O sea, vegano es 100% vegetal. Luego están los vegetarianos, los ovo-lácteo-vegetarianos, que toman huevos y lácteos. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Los ovo-lácteo-vegetarianos? Yo lo veo todo perfecto. Yo lo veo todo bien. O sea, yo creo que cada uno, como personas adultas, debe apostar por la alimentación que quiere llevar mientras le funcione y que sepa que le sienta bien, ¿no? ¿Tú optarías más? ¿Tú recomendarías más? ¿Tú no quieres recomendar, porque tú lo acabas de dejar claro, que todo es válido y tal, pero que la estrictamente vegetariana, la vegana pura, ¿tú lo recomendarías? Yo la recomendaría. ¿Es la más recomendable? Depende de la persona. Es recomendable siempre que la persona esté alineada con esa filosofía y con esa forma de comer o esa forma de decir, mira, se puede... O sea, una dieta vegetal es saludable y es segura en todas las etapas de la vida. Una dieta vegana es segura en todas las etapas de la vida, desde el embarazo hasta niño, adulto, vejez. Es saludable, se puede llevar y no pasa nada, no nos morimos, ¿vale? Pero siempre dicen lo de la falta de proteína. No, eso es una leyenda urbana, eso es un mito. Si tú te pones a investigar las proteínas en el reino vegetal, hay de igual calidad, de igual valor biológico que en el reino animal, ¿vale? Y proteína completa en el reino vegetal, las semillas de chía, las semillas de cáñamo, las hojas y juntas cereales con legumbres y un montón de semillas, frutos secos. O sea, es un mito, es un mito que ya es hora de que lo pasemos. Venga, pues vamos a darle una vuelta, pero entonces vas a chocar con las paleodietas, con los del gluten. Con los del gluten me refiero a los celíacos porque tal. Pero bueno, un poco la paleodieta viene a decir eso, que viene a decir que el ser humano lleva relativamente pocos años en la evolución de la especie comiendo una serie de cosas que, por ejemplo, el maíz, el trigo, antes por su proceso duro, que sería más indigesto, pues que no lo comió. Entonces, crean ese tipo, crean, bueno, el azúcar, diabetes, gluten o tal y cual. ¿Los que dicen eso? Bien, yo creo que es que hay muchísimas teorías de la alimentación, ¿no? Muchas dietas definidas, la paleo, la cetogénica, la vegetariana, la vegana, ¿no? Y cada una de ellas sigue unas teorías con unos estudios que respaldan a cada una de ellas. Por eso siempre digo, hay que experimentar, hay que ver cómo estás comiendo y cómo te encuentras, ¿no? Lo que sí que es importante observar es que todas estas dietas comparten unas bases, que son alimentos naturales, es decir, que no haya procesados alimentos naturales, lo más natural posible, ¿vale? Sin largas listas de ingredientes, esto es lo que digo yo, sin largas listas de ingredientes, lo más cercano a la naturaleza, eso es lo que sigue en todas estas dietas. Luego ya hay ahí, hay unos, si cereales, no cereales, si legumbres, no legumbres, bueno, pues, por ejemplo, en mi caso particular, yo consumo cereales integrales, consumo legumbres, consumo semillas, hago deporte, llevo... ¿Y el deporte, alta intensidad, puede ser sin ningún tipo de proteínas o tal? ¿Sí? Aguanta y sin hidratos de carbono. Las proteínas son necesarias, sea vegano, sea vegetariano, sea baspaleo... Bueno, si tú dices que las coges de determinadas... Sí, sí. ...de las hojas y todas esas cosas. Sí, claro, bueno, pero no solo de las hojas, de las legumbres, de los garbanzos, también, de las almendras, de las nueces... Entonces, si tú haces ejercicio, necesitas comer, y necesitas comer carbohidratos complejos, necesitas comer proteínas, y necesitas comer grasas de calidad. Y con carbohidratos tienes para... Sí, 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 sí. Y si tienes energía, ¿no? De hecho, es la energía de los deportes. Y el deporte también es algo a considerar si tú te quieres mantener vital. Sí, sí, el deporte, por supuesto que... Sí, creo que también ya hemos entendido que el deporte es sano. Bueno, es verdad que luego acabamos aún en el sedentarismo, en el día a día. Para meter el tema del ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente, más que nada, es la forma de comer, es centralizar todo en una de esas, y el resto del cuerpo se vaya acostumado a no comer. Esto choca un poco, y antes me decías tú también un poco, no sé si tú eres más de esa tendencia, de eso que decían las abuelas, de lo de desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Aquí te están haciendo la ingesta de tres veces clásica, y sin embargo un ayuno intermitente de una sola ingesta, no sé cómo tú ves eso, de que eres más partidaria. Yo tengo una teoría propia, que son desayunos energéticos, es decir, un desayuno que te dé potencia, eso no significa que te levantes y nada más levantarte desayunes, eso significa que la primera comida del día sea una comida que te dé energía. Luego, un almuerzo equilibrado, donde tengas quien tome carbohidratos, carbohidratos, las proteínas, grasas, también el desayuno, y luego una cena ligera, o sea, desayunos energéticos, almuerzos equilibrados y cenas ligeras. Eso en general, como una pauta básica saludable. Y luego, una vez más, depende de cuáles sean tus objetivos, te puedo decir, ah, pues mira, te puedes sentar bien un ayuno intermitente o no, a lo mejor no, depende. Si, por ejemplo, soy una persona que hago mucho deporte o tengo mucha actividad física y nunca he hecho un ayuno intermitente, a lo mejor, y quiero hacer un ayuno intermitente, a lo mejor empezaríamos con 12 horas sin comer, luego la alargaríamos a 14, luego a 16, es decir, habría una transición a la hora de hacer un ayuno intermitente. Luego, si tú quieres bajar de peso, quizá el ayuno intermitente no sea lo mejor, porque lo que hacemos es que comemos solo una vez al día o dos, depende del tipo de ayuno que hagamos, el cuerpo lo que va a hacer es, wow, voy a coger todo eso que estoy comiendo y lo voy a guardar como reserva, ¿no? Entonces el metabolismo se va a bajar un poquito. Pero yo soy súper partidaria del ayuno intermitente, no para siempre, sino en determinados periodos, para un descanso digestivo, ¿no? Me parece fantástico. De hecho, creo que comemos más de lo que necesitamos. Vea, ya estamos terminando. Penúltima pregunta. Como sé que, bueno, antes lo hablábamos, pero sé que me lo vas a decir, la cervecilla y el vino, muy poquito, porque al final es muy poquito. Pero no hay nada más vegetal que eso. No viene nada más... Claro, pero vegetal, claro, claro. Vegetal no siempre es saludable. El azúcar blanca, cualquier azúcar, cualquier azúcar es vegetal y tampoco tenemos que abusar del azúcar, ¿no? Sí, el proceso de agua. Pero no pasa nada. Siempre que nuestros hábitos sean saludables, si tú te tomas una copita de vino, cerveza... Bueno, depende, depende de qué quieras conseguir. Pues si soy una persona que tiene un desequilibrio en el hígado o que estoy mal de salud, como pauta saludable, yo personalmente nunca voy a recomendar alcohol. Ahora, si tú me dices, mira, yo me siento bien, de vez en cuando tomo cervecita o vino y demás, bueno, vale, pues si a ti te sientas bien, llevas unos hábitos saludables, pues vale, tómate una cerveza, bébete un vaso de agua, tómate una copa de vino, bébete un vaso de agua, ¿no? E intenta si quieres regular eso. Sí, pocas cantidades, entiendo que sí, que todo con moderación. En este caso más que moderación, con poquito, que sea poquito. Sí, bueno, y con agua, porque como el alcohol deshidrata, pues ayuda a tu cuerpo a hidratarte con agua. Un poco más triste, ¿no? Al lado, digo, cerveza, bien, pues una agüita, así, ¿no? Muy bien, pues Vicky, para terminar, la gente que te esté escuchando y viendo, pues a lo mejor dice, oye, pues me interesa saber más y lo del libro Alimenta tu Libertad, ¿así? ¿Dónde lo puedo adquirir? Está disponible en la librería El Puente y en Books and Papers del Dayland y el de Arrecife, en el de Boulevard. En el Boulevard, en el que están ahí, bueno, tienes las dos cerquitas. Pues muy bien, pues que la gente que lo quiera, que lea el libro y que se informe un poquito más. Muchas gracias, Vicky. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon a Vicky Fraud, en este caso coach de alimentación, bueno, pues como también muchas veces parece que ya todos sabemos lo que engorda o lo que nos hace engordar o lo que no es tan saludable y sin embargo, pues todo tiene sus pautas. Ella lo ha dicho, no es solo dietista, no le gusta hablar como dietas así, pero sigue un poco como, yo quiero o creo entender como una especie de filosofía a la hora de enfocar el tema de la alimentación y de cómo buscar sobre todo los hábitos más saludables porque eso luego va a derivar en nuestra propia salud y en problemas que puedan tener. Es verdad que luego entraremos ahí diversas aristas a veces en cuanto a tendencias y a lo que puedan ser estilos, pero sí es verdad que ella tiene un estilo claro que es al final y sobre todo una dieta muy, muy basada en vegetales que al final es verdad que eso mal no hace a nadie. Nosotros más nos despedimos. Nos pasen una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!